y hola a todos aquí gafar sin y esto es big ambition early axe el early axe de este gracioso juego que a mí me ha gustado un montón que ustedes también estará a gustar un montón y yo quiero seguir con esta historia de queremos seguir este va a ser el episodio número ya no me acuerdo la secuencia así que ponemos continuar y empezamos y empezamos ya ya veré qué número voy qué lío qué lío pero bueno este juego es épico no hay duda no hay duda sobre eso ahora bajaremos un número caco que después me quedo sordo usa las estaciones de metro para moverte rápido y fácilmente por la ciudad también se puede coger tren no sabía que se podía coger tren aquí un consejo pero bueno para que cargue queremos encargar descargando dice que de que cargando ahí está ok aquí estamos habíamos quedado en la bodega mía de nuestra empresa y ya habíamos puesto la primera estantería que honesta que está excelente usaremos el almacén para guardar tus productos hasta que lo enviamos a tus tiendas ya veremos cómo hacerlo más tarde por ahora céntrate en llenar esas preciosas estanterías ok ok la estantería que habíamos comprado en el vídeo anterior que nos costó 3000 dólares esta estantería de pales que tiene 60 espacios de 3000 dólares una estantería ya puedo comprar tengo otros tres mil para guardar dos cosas bueno le caben 60 cajas en que sea le caben 60 cajas esta estantería que lo importante ahora lo objetivo dice empieza un contrato de importación con jet cargo import pide un lote de al menos mil regalos baratos y 600 lata de refresco a través de tu agente de compra de tu sede de tu sede a usar el bisman verifica tu primer pedido después de que se entregue kfc la negra de refugio se quedó sin lata de refresco ok e vamos a surtir el café del arte refresco ya que son las 11 de la mañana y el día de mañana hacia el día 30 comenzamos con los objetivos vamos por donde se sale sale por acá abajo vamos compadre entonces la te refugio con cual se encaja se encaja para tener este minuto aquí o las 8 compro las 8 cajas me parece bien aquí está establece destino tienda el por mayor y conducimos vamos allá a subir el volumen ahora no escucho nada ay 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 entonces este juego es una pasada tiene tantas opciones y tantas cosas por hacer que o sea nunca está aburrido nunca te quedas aburrido es el guata me he chocado me he chocado pero 95% pero bueno en que sea entramos aquí tío no escucho casi nada y ahora sí ahora sí nos parqueamos aquí voy a comprar las 8 cajas de de lata de refresco para tenerlo bien surtido bien surtido hasta que podamos entonces importar la carga de la carretilla ahí está el arte de refresco ahora valen 14 en este día valían 11 después subió 12 ahora vale 14 o sea que el precio varía voy a comprar 8 vamos a comprar 4 y después venimos a comprar 4 más venga esto es así esto es así que surtir bien el negocio ahí o cualquier cosa dejo 4 cajas en un negocio y me llevo 4 4 cajas para otro negocio y así entonces surtimos los dos eso es lo que voy a hacer 4 y 4 venga ahí pagamos o sea le pudiera meter más pero el auto solo le caben 8 cajas así que no se puede hacer nada venga voy a meter 4 cajas en un negocio y 4 en el otro venga dejo la carretilla porque allá tenemos y nos vamos entonces para el café c de una vez vamos entonces para el café c que está acá establecer destino y nos fuimos venga está así esto hay que ir rápido porque el tiempo se nos acaba el tiempo se nos acaba venga acá efe c vamos rapidito 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 por acá fue de bravo me choque me choque me choque es mucha velocidad es mucha velocidad es un onza papá esto tenemos un onza aquí de los mejores carros del juego de los mejores autos me pasa la luz roja ya va venga vamos a surtir los dos negocios primero el café c que es el que no tiene nada vamos parquearlo aquí entre entre medio de cada uno ponemos la carretilla el café c buenas no me moleste que la hamburguesa también se te está acabando ah no no tiene bastante caja hamburguesa una dos 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 y media tiene a tres tres y media tiene ok todavía está surtido todavía está surtido la hamburguesa todavía está surtida la hamburguesa creo que yo había comprado ocho cajas no creo que había comprado ocho cajas de hamburguesa venga surtimos la soda le hacemos clic a la nevera ahí está para surtirla listo y las otras entonces las ponemos acá entonces hay que comprar una estantería también a a este negocio eh para no tenerlas aquí en el piso hay que comprar una estantería ahora 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 que caiga en cuenta pero tengo dinero tengo tres mil dólares la puedo comprar porque creo que valía la estantería pequeña creo que valía mil y algo mil y algo creo venga porque el regalo barato ya tiene estantería regalo barato tiene estantería aquí está ve o sea que le caben 16 caja le caben 16 caja así que pero por mientras vamos a aprovechar el piso ya que esa estantería es para el objetivo de importar cosas ahí está con la carretilla y nos fuimos eh y nos fuimos entonces vamos a ir a dormir ahí metí la carretilla en un local que no es mío bueno ahí le regalé la carretilla y por si usted no tenía ahí se la estoy regalando jajaja que loco que loco eh vamos a jugar unas cuatro horas nos acostamos a dormir vamos a levantar a las siete y media de la mañana venga hizo 654 dólares muy poco eh muy poco muy poco hice muy poco como y nos fuimos ahora sí eh vamos a cumplir los objetivos creo que antes de cumplir los objetivos debería vamos a hacer eso eh almacén lo voy a pagar tienda el por mayor y eh tienda electrodoméstico creo que es aquí vamos a comprar una estantería para el local de cfc que no tiene la bodega para ya saber que los dos locales tienen estantería a la hora de exportar ya tengo los dos locales disponibles nos parqueamos aquí mismo ha hecho que con el hidrante tengo que echarle gasolina esta es cincuenta cuarenta y nueve por ciento venga ajá cuánto era que valía esta estantería cuatro mil cuatrocientos me la llevo sí porque después me la van a pedir y no la voy a tener y no la voy a tener prefiero comprarla ya desde ya aunque no me la estén pidiendo prefiero comprarla ya y así ya sé que voy a ir sobrado ok ahora sí quito esto de aquí y entonces por ahí tengo que ir jet cargo import jet cargo import eso no está jet cargo import me dice que está para acá este ah está acá abajo establecer destino venga vamos vamos para allá y hacemos los objetivos de una vez entre más rápido hacemos los objetivos más rápido avanzamos en la en la historia que este juego tiene bueno en verdad no es una historia en verdad si es como si fuera como un tutorial pero larguísimo que nos enseñan todo voy por voy hoy pagó el pico lo siento no es mi culpa lo siento me estoy dando a la fuga nadie me vio nadie me ha visto aquí no me voy a parquear es ilegal de voy a parquearme aquí es que me iba a meter hasta allá con el auto pero no vamos a parquearme aquí ahí está y ahora sí nos vamos para acá para hacer el contrato mira más o menos así tengo que poner yo mi bodega más o menos así están viendo estantería a lo largo se va a plata mucho dinero porque vamos a suponer que cada estantería cuenta 3 mil mira aquí hay 3, 6, 9, 12, 15 18 mil nada más en esta parte oh my god oh my god un montón bro que montón de dinero vamos a importar entonces hola te damos la envidia te damos la bienvenida como puedo ayudarte nueva colaboración elegir agente de compra Nancy Kassi se llama mi gente compra aceptar maravilloso será un placer volver a hacer negocio contigo cerraré las negociaciones con Nancy Kassi que tenga un buen día ya pide un lote aquí en Bisman ahora nos tenemos que ir en Bisman aquí Bisman importación Gaspar sin aquí está espero que lo tengo que tocar y que tengo que poner agente de compra en este recurso humano no hay ok aquí en agente de compra clickeo a Nancy Kassi que es mi pedido mínimo es 2.500 dólares o sea tenemos que gastar 2.500 dólares por cada importación entregar una vez ok entregar una vez ¿qué nos piden? pedían mil regalos baratos y 600 latas no, no, no cerrar, cerrar cerrar mil regalos baratos entregar una vez regalos baratos mil y 600 latas eso hace eso hace eso hace 2.500 dólares entonces almacén designado el warehouse número 1 mira esto es lo que por ahora puedo importar bolsa de papel bollería y flor ¿cuál es el papel? voy a designar 2 2 nada más pero ahí no me lo está pidiendo después me la cago venga próxima entrega el 31 importe incorrecto dice total 4.167 mil pedir aquí esto no sé esto esto es el total que podemos gastar aquí donde me sale 4.000 será pedido mínimo 2.500 y lo máximo serían 4.000 digo yo ok ya lo pedí y ya con eso surtimos el regalo barato tengo mil unidades what the fuck ahí está dice verifica tu primer pedido después que se entregue ok entonces ahorita ahorita tenemos que esperar entonces que entreguen el pedido el día de mañana el día de mañana y entonces el dinero no me lo han descontado me lo descuentan entonces cuando eso llega será me lo descuentan entonces cuando llega voy a ir al KFC a poner la estantería tengo que dar toda la vuelta porque esto está cerrado acá ah por aquí por aquí salgo eh eh no por ahí es para personas pero yo como soy un auto no salgo por ahí que manera de complicarme la vida eh jajaja que bárbaro que bárbaro pero bueno quito esto y el cargo ahí está ay dios mío voy en vía contraria lo siento no te vi entonces vamos para el KFC vamos para el KFC venga venga para entonces eh ponerle la estantería y son apenas las 11 de la mañana creo que voy a trabajar en algún negocio un rato un rato para hacer dinero y para matar un poco de tiempo eh eso es lo que voy a hacer venga 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 tío pero me estoy chocando con todo voy a parquearme acá que está espacioso ahí está a aparcar me agarro la estantería nos metemos el KFC ahí está y la estantería entonces tengo que poner y mover esto de aquí esto lo he roto con R y esto ahora sí ahí ya tienen la estantería puesta y nada lo que voy a hacer es este es el KFC horario quitar a todo el mundo son las casi la una de la tarde y vamos a trabajar nosotros hasta donde se pueda vamos a trabajar nosotros venga vamos a hacer dinero vamos a hacer dinero vamos a hacer dinero ya ok no tengo energía ahora le vuelvo a acomodar el horario ok de 6 de la mañana de 7 de la mañana tú aquí 28 horas tú acá 28 horas tú acá y tú al final listo ah no este me pide jornada completa maldición espérate espérate estoy mal estoy mal la jornada completa son 49 horas 49 horas ahí está y tú al final o tú en el medio de los dos turnos y al final de un turno y comienza el otro turno ahí creo que ahí creo que ahí 49 49 jornada completa jornada completa y limpieza ok listo si lo voy a dejar quito la pausa y estoy cansado cuidado que me desmayo eh cuidado que me desmayo vamos para mi casa rápido que me desmayo y qué lío qué lío si me desmayo me llevan para el hospital me llevan para el hospital y me quitan dinero entra a la casa rápido venga entra a la casa rápido no te desmayes no te desmayes trabajé hasta lo máximo duerme duerme hasta las 7 de la mañana venga ha llegado el envío de Yecargo ok ya llegó ya llegó comemos jugamos una hora ahí y estamos ready estamos ready entonces tenemos que ir ahora oh me descontaron todo el dinero cuánto me descontaron tío waterhouse importación gaspar sin y 54 dólares del gasto aquí aquí están todos mi gasto ¿eh? ah viste que se me fue 4161 dólares en traer todo eso gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que trabajé yo mismo me quedaron 762 dólares que basura pero bueno vamos a verificar nuestro primer pedido ok ya está seleccionado ok ya hay waterhouse al waterhouse al waterhouse vamos por acá creo que cogí mal eh esta es la vía de los cuatro paños acá si si tenía que meterme por ahí esta vía no me gusta acá eh muy concurrida muy concurrida pero bueno uh cuido con el porche eh por donde se entra tío tengo que entrar con el auto ok voy a entrar por acá vamos a ver si podemos entrar con el auto ay lo guardé uh ok ay dios mío más objetivo y no tenemos dinero dice compra una furgoneta ums de ser en concesiones de camiones vamos a comprar otro auto conduce a furgoneta a tu almacén y así tenemos una casilla contrata un repartidor un repartidor oh my god aquí se va dinero eh se lo pone difícil que compra una furgoneta hay que contrata un repartidor hay que contrata un director así el director de logística de una estación de trabajo dividen tu sede se puede comprar en Mr. Scott Office asigna un gerente a tu almacén usando la pantalla de gerente asigna repartidor a la furgoneta de tu almacén configura tu tienda de regalos como destina el director de logística de tu sede Bisman establece el stock mínimo de tu tienda de regalos en al menos 200 regalos baratos y 100 de refrescos o sea esto es para que lo surtan siempre o sea para que no se quede sin mercancía what the fuck oh my god oh my god inventario mostré inventario completo oh my tenemos que ahorrar un montón de dinero ay aquí está la mercancía ve aquí está mira ve 200 regalos baratos yo pedí que mil mil son dos cuatro seis ocho diez ah si mil mil unidades fueron cinco cajas sesenta cajas diez cajas de late refresco pero creo que me salió muy muy caro tío no cuatro mil dólares en cinco cajas de regalo barato y diez de late refresco cuatro mil dólares pienso que se fue mucho yo de verdad así aquí se va moviendo el dinero cuatro mil dólares tío está caro está caro yo lo veo caro bro yo lo veo caro cuatro dólares con cinco por unidad y cada caja trae doscientos voy a multiplicar cuatro punto cero cinco por doscientos ochocientos diez dólares me sale una caja de regalo barato ochocientos diez dólares igual yo creo que si a Nancy le entrenamos más le entrenamos a este que agente de compro veintiún por ciento puede hacer una mejor negociación digo yo espérate sin asignar cuánto vale esto doscientos cuarenta dos dólares cada diez por ciento creo que se lo voy a hacer para ver si esto me sale más barato porque sale caro sale caro de verdad sale caro cuatro mil dólares cada vez que voy a surtir pienso que pienso que es mucho pienso que es mucho vamos a hacer la prueba vamos a ir al almacén creo que es este no es este es mi warehouse la voy a quitar vamos a ver en la compra en el New York district en cuatro sale una caja de regalo yo porque yo lo veo muy caro cuatro mil dólares en cinco cajas vamos a salir de la duda a mí me gusta salir de la duda me gusta salir de la duda venga salen ochocientos diez dólares en la caja esta es nada más una prueba yo lo veo carísimo está bien es cosa del juego pero lo veo muy caro vamos a ver regalo barato ves setecientos treinta y cuatro dólares las doscientas piezas o sea que para qué lo quiero importar no entendí aquí me estoy ahorrando ochocientos diez dólares menos setecientos treinta y cuatro dólares me estoy ahorrando setenta y seis dólares por caja si lo compro aquí directamente entonces para qué lo quiero mandar a pedir y la caja de soda vale catorce dólares las sesenta piezas vamos a ver espérate bisman importación agente de compras tío ahí ay dios mío tengo que hacerle nuevo el contrato maldición espérate nancy aceptar ahora sí nancy ok waterhouse waterhouse la lata de refresco me sale veintiún centavos una cero punto cero punto veintiuno por sesenta me sale doce doce dólares con sesenta y aquí me sale bueno en la lata de refresco si me ahorro si me ahorro aunque aquí me dice trece setenta y nueve ahí acá me dice catorce dólares o sea que me estoy ahorrando un uno y algo en la lata de refresco pero bueno yo pienso que mejorándole estabilidad a la gente de compra el veintiún por ciento en que sea ochenta por ciento noventa yo creo que va a tener mejor precio creo yo creo yo eh de verdad que creo yo que si de verdad creo yo que si ok tío voy a tener que trabajar para avanzar estas misiones rápido voy a tener que yo trabajar en mi tienda que yo vivo trabajar en mi tienda eh de verdad que si este es el concesionario vamos a parquearnos vamos a entrar y hay que y hay que ir a donde acá ah estamos lejos este es el concesionario ok ya que estoy no no tengo ni dinero tío y en siete sentidos dólares que pobreza pero bueno por donde me parqueo acá tío este fue pura matemática eh no te la no te la ponen fácil nada no te la ponen fácil nada oh my god oh my god tenemos camiones cuánto vale esto 98.000 me dio algo tío me dio algo what fuck no 28.000 le caben 60 cajas y este igual 98 estos son iguales son iguales estos son iguales cuánto vale la camioneta vale 6.000 dólares ok lo primero que hay que comprar hay que ahorrar son 6.000 dólares 6.000 dólares 6.000 dólares vale y este donde si lo vendo cuánto me dan 855 dólares si lo vendo ok vamos a tener que trabajar en regalos baratos tío regalos baratos no va a sacar la pobreza regalos baratos nos va a sacar la pobreza venga vamos a trabajar full en regalos baratos vamos a despedir a todos vamos a dedicarnos a trabajar todos los días porque no tenemos dinero no tenemos dinero y tenemos que tenemos que tener mínimo 6.000 10.000 dólares para contratar a todas las personas y creo que hay que comprar un escritorio y alguna cosa para lo que vamos a contratar así que lo que vamos a hacer ahorita mismo es que son las 3 de la tarde voy a trabajar ya vamos a dormir un ratito hasta las 5 vamos a comer vamos a trabajar hasta las 12 de la noche en regalo barato regalo barato está cerrado vamos a quitar estos dos son las 6 8 horas venga vamos a recoger extra ya llevamos los primeros mil dólares regalos costosos se me están acabando y no hay o si hay regalos costosos no hay regalos costosos no hay regalos costosos bueno ya sé que no hay nada más quedan los que quedan en la estantería ok vamos a trabajar el día de mañana vamos levantando temprano comer vamos a jugar y vamos a trabajar yo aunque debería comprar una caja de regalo barato en que sea una caja no vamos a comprar dos venga vamos al depósito rápido ahora las 8 ok para que no nos quedemos sin regalos costosos que eso es lo que más da dinero ok venga 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 vamos a comprar dos cajas dos cajas o tres de regalo costoso si se puede tres si se puede cuatro para ya tener ahí suficiente eso es lo que vamos a hacer venga voy a entrar por acá mismo tío que locura este juego te pone a pensar te pone a hacer de todo aquí yo sé que tengo regalo barato por eso no ya no tendría que comprar el regalo barato ya lo tengo ahí tendría que comprar regalo costoso esto abre a las 8 llegué justo a tiempo llegamos justo a tiempo venga venga abre ya abrió entramos ponemos la carretilla regalo costoso venga regalo costoso vale 127 2780 no me alcanza hemos comprado dos con dos la primera surtimos y la segunda de reserva venga nos vamos nos vamos entonces para quito esto para regalo barato y listo tenemos todo planificado espero no quedarme sin otra cosa voy a tener que importar no se puede importar la hamburguesa ni nada de eso ahora que me veo pero bueno vamos a ver que se hace vamos a ver que se hace vamos a ver que se hace en el día de hoy tenemos que hacer dinero mínimo voy a trabajar hasta que tenga 10 mil dólares voy a trabajar yo mismo hasta que tengamos 10 mil dólares con 10 mil dólares ya nos movemos baja la carretilla surtimos ahí está ya está surtido aparcamos y vamos a poner en la estantería no se puede no se puede poner en la estantería no se puede ah sí no nomás se puede coger ok no se puede cogerla y no se puede poner directamente bueno que yo sepa pues ahora devuelvemos con calma sacamos la carretilla y son las 10 de la mañana vamos a comenzar a trabajar ya horario de 10 de la mañana 10 horas tú limpias al final venga comenzamos comenzamos a trabajar comenzamos a trabajar nosotros mismos vamos a hacer dinero 10 horas de trabajo 10 horas de trabajo venga nos vamos a dormir vamos a levantar a las 5 de la mañana quiero abrir a las 6 ay creo que no tengo comida 1777 dólares ajá efectivamente tío no tengo comida vamos a ir a llevarnos el carro vamos a ir al gato al gato food market para comprar comida vamos a tratar de comprar unas 30 comida para no tener que venir en un buen tiempo a comprar comida esto es planificación al futuro creo que este es food market si vamos a comprar 30 como no se puede comprar 10 voy a comprar 10 las pagamos salgo compro 10 más salgo compro 10 más 30 ok me como una porque me estoy muriendo de hambre cojo de nuevo compro 10 más ahí pago van 19 porque me comí una ya sé que tengo que comprar una extra sal mételo al auto ahí van 19 cogemos de nuevo esto 3 4 5 6 7 8 9 10 pagamos y voy a comprar 10 más porque me comí una vamos a ver si caben 39 comidas vamos a ver si caben vamos a meter esto aquí vamos a comprar 10 más por si acaso vamos a comprobar si caben en la nevera vamos a ver 39 comidas llevamos de 39 nos metemos al auto nos montamos vamos a la nevera 39 comidas venga y ahora si vamos a trabajar vamos a trabajar son apenas las 8 de la mañana vamos a trabajar vamos a trabajar apagar cogemos la bolsa de papel hay que ir de 10 en 10 llenamos la nevera llevamos las primeras 10 cogemos otra llevamos 10 más van 20 no 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 te montes gestionar cogemos 10 más van 30 por ahora caben por ahora caben y acá hay 9 si acá hay 9 porque me comí una vamos a ver si caben 39 comida aquí dice por si quieren meter bastante comida ya le estoy solucionando su problema que caben más de 10 caben más de 10 vamos a trabajar yo lo tengo de las 10 de la mañana a 8 acá voy a meter a ensen a trabajar sus 28 semanas y vamos a cerrar a las 11 de la noche que te parece y así sumamos más y así sumamos más y así suma así hacemos más dinero yo salgo y ella me releva yo salgo y ella me releva vamos full 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 dinero me quedé sin energía y son las 7 de la noche vamos a cerrar una hora antes venga ya ya entró a trabajar vamos a dormir nosotros nos aguantó nos aguantó está sin energía pero vamos a hacer dinero necesitamos 10 mil dólares 10 mil con 10 mil el manejo con 10 mil bueno estamos las 4 de la mañana hicimos 2800 estamos generando estamos generando estamos generando vamos a trabajar de nuevo pero yo voy a abrir a las 6 vamos a abrir a las 6 tú las últimas tú aquí y yo voy a ver hasta qué hora trabajo no, no espérate yo voy a trabajar 10 horas de las 10 comienza el otro turno de 10 a 4 aquí exacto esto aquí o esto aquí ahí así vamos a trabajar y vamos a coger otro turno no se puede creo que no se puede bueno pero es que me falta trabajar esto yo quiero trabajar 10 horas yo quiero trabajar 10 horas de 6 a 10 y entre el otro turno ah ok este lo alargamos ok espérate ya sé que voy a hacer ponemos 28 horas esta comienza en el turno de aquí 28 horas y tú vas a trabajar en si yo abro a las 5 de la mañana ahí ahí aquí ahí yo voy a trabajar de 5 a 3 de la tarde vamos a ver de 5 de la mañana a 3 de la tarde va de 5 de la mañana a 3 de la tarde ya comienza mi turno vamos a trabajar fuertemente de 5 a 3 de la tarde vamos a ver si el personaje aguanta aguantó perfectamente no tiene comida pero tiene energía y ya me releva entonces la otra cajera venga vamos a hacer dinero bro vamos a hacer dinero vamos a dormir nos entramos a las 5 de la mañana ¿no? me voy a levantar a las 4 no tengo que levantarme a las 3 hice 3.600 dólares tío estoy volando el dinero vamos a jugar una hora sé que ahora a las 5 pero vamos por una hora venga ya tengo los 10.000 ya tengo los 10.000 vamos a hacer 20.000 vamos a hacer 20.000 tío para que nos quede ahí vamos a hacer 20.000 vamos a hacer 20.000 dólares nueva meta vamos a hacer 20.000 dólares en 2-3 días venga duerme te levantas a las 3.40 come y juegas y juegas una hora venga 3.000 dólares perfecto 3.000 por día está perfecto come juega una hora 4.51 y a las 5 abrimos a las 5 abrimos venga todo calculado comenzamos a trabajar asignante y avanzar venga vamos a hacer 20.000 20.000 20.000 es en la meta 20.000 venga trabajar sin diversidad llevamos 14.000 dólares 14.000 dólares ya llevamos casi los 15.000 casi los 15.000 te vas a dormir la misma hora venga 3.45 la mañana y hoy estamos generando 2.600 dólares estamos generamos menos este día generamos menos este día pero no importa no importa solo de menos llevamos 17.000 dólares trabajamos este día y otro y ya trabajamos este día y otro día y listo tío estás viendo cómo se hace dinero un momentito por si están en la pobreza por si están en la pobreza ya le estoy enseñando este es mi último día de trabajo de ahí la cogemos relax 2.200 dólares cada día generamos menos cada día generamos menos pero no importa venga vamos a trabajar mi último día de trabajo mi último día de trabajo hasta la 3 listo yo ya ya tío esto lo quito y ella aquí ya soy feliz soy feliz soy feliz ya hice lo que tenía que hacer vamos entonces a dormir y mañana entonces compramos tengo 20.000 ya ya tengo 20.000 que más quiero estoy feliz vamos a comprarnos todo beneficio total 264 dólares porque tampoco what the fuck no sé tampoco porque no sé la verdad o sea que no vendí nada no vendí nada vamos a comprarnos vamos en orden vamos en orden vamos a comprar la furgoneta vamos en orden de lista son las 5 de la mañana no sé si eso estará abierto abre a las 8 abre a las 8 ok estamos a dormir en el carro hasta las 8 ahí parcamos y esperamos sean las 8 vamos a esperar mira hicimos 21.000 en qué en 4 días de juego creo nosotros trabajando 10 horas 10 horas tío hice 21.000 la tienda vende bro la tienda vende un montón y abrió voy a copar la furgoneta la vmc de ser en amarillo porque en amarillo como que me gusta no es llamativa comprar ahí está poseer un total de dos vehículos ok tal y ¿dónde está? hola hola ¿y dónde está mi auto? aquí está está acá atrás ok pero nosotros no lo tenemos que conducir lo que tenemos que hacer es asignarla conduce un vehículo ok déjalo ahí parqueado vamos a conducir este al warehouse que está aquí del otro lado entramos entramos ahí y entonces venimos a buscar el otro venga carro nuevo cuidado me lo chocas cuidado señor no me choque que pierde no lo quiero chocar ok y se entraba por allá lo tengo que conducir hasta acá vehículo de slot dice ahí está bueno ese ahora ha sido asignada la ranura uno ahora vamos a buscar mi auto mi auto voy a buscarlo que no quiero andar a pie vamos 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 tenemos que echarle combustible al auto y arreglarlo creo que aquí mismo lo arreglo porque aquí yo lo arreglé en estos días aquí mismo lo arreglo aquí en esta puerta está bugueada aunque dice cerrado dice cerrado pero yo entré en estos días venga conducimos el carro el auto ahí vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo vamos a decir lo podemos arreglar ahí se cerraron pero en estos días yo entré aunque la puerta estuviera cerrada vamos a ver ¿ves viste? o sea está bugueada la puerta pero tú lo puedes reparar aquí y ya te sale 100% aunque esté cerrado tú puedes venir o sea es un bug que tiene es un bug hay que echarle gasolina tenemos que ir a gasolinería ¿dónde está? acá ok igual en la gasolinería igual pueden reparar el coche pero le sale más caro porque yo lo reparé y ahí me salió unos 800.000 dólares por ahí de 800.000 dólares gasté para reparar el auto y acá como está bug no sé pues te sale más económico la verdad vamos a echarle combustible y así también enseño la bomba de combustible ok aquí en los verdes es que se echa combustible y acá en las casitas de acá es para repararlo pero como ya está reparado no me sale para repararlo que te pones aquí llenar 51 dólares y este bidón y un bidón no sé para qué para echarle para echarle imagino pero ahora me cogí un espacio pero bueno no importa compramos un bidón pues en algún momento nos quedamos sin combustible vamos a contratar un repartidor y contratar un director de logística ay me choqué ya me choqué pero bueno como es primera vez que vamos a contratar a esta persona creo que hay que venir directamente acá ok vamos a entrar esto está abierto sí cierra a las 5 buenas seleccionar negocio eh warehouse warehouse eh creo que es warehouse repartidor confirmar nueva campaña importación de la presión no puedo contactar a nadie y warehouse solo repartidor y limpieza ok voy a grabar porque no había grabado un buen rato ok eh y dónde contrato un director de logística tío eh dónde en city world vamos a ver para ver importación importación es importado ok acá por teléfono ok es por teléfono un director de logística ok confirmar ahí está ha sido el director de logística a un estacionamiento ha sido un gerente ok hay que contratar un gerente también también es acá llamar el gerente gerente cuál es este director rr hh yo no sé cuál es gerente asigna un gerente actual más de gerente en la logística de tu sede eh creo que esta rr recursos humanos creo que es esa la que dice rr ok llamar creo que es rr esta confirmamos que más hay que hacer ok ya sé por qué no estoy vendiendo la parrilla usted se ha quedado sin hamburguesa de veras refresco se ha quedado sin lente refresco ok la lata de refresco la tengo en depósito y las hamburguesas tengo que comprar voy a comprar cuatro cajas y me llevo tres cajas de lata de refresco que más me falta comprar asigna el director de logística a una estación de trabajo disponible en tu sede se puede comprar mister scott office suplice ok en cosas de oficina pues yo creo que eso lo voy a dejar para el otro episodio ahorita vamos a comprar las hamburguesas y las latas de refresco venga voy a comprar todo aquí mismo para no gastarla en el almacén voy a comprarla uff lo choqué pero no importa ando apurado ando apurado venga vamos parqueamos acá con razón no estaba vendiendo es que por la webcam no se ve pero aquí en el objetivo abajo dice que alerta que sale en rojo lo que no quiere el negocio y me dice que se quedó sin hamburguesa y vamos a comprar cuatro cuatro hamburguesa vamos a comprar cuatro y tres cajas de soda tres cajas de lata de refresco venga hasta que tengamos la logística entonces trabajando para enviar enviarle siempre eso me faltan los tres las tres de refresco venga las tres cajas tres ahí pagamos y nos vamos eh con razón el café se no está vendiendo tío con razón entonces en el otro video en el próximo video voy a tratar de o ya mismo poner a trabajar los perritos calientes lo hacemos no me falta la máquina voy a comprarla ya eh ese le tiene electrodoméstico aquí no es aquí es aquí 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 vamos a comprarla vamos a comprarla vamos a comprarla y así ya ponemos entonces a vender perrito caliente también hubo el semáforo hay tranque eh que bonito quedó como se quedó bugueado se quedó bugueado eh aunque el semáforo no se mueve bueno disculpe que yo si voy disculpe que yo si voy eh tiene algunos bugs el juego pero bueno hay que atender está en early axe apenas y lo van ahí actualizando a medida que pase el tiempo eh así que por eso no por eso no voy a quitarle la gasolina gestionar vehículos y vamos a comprar una parrilla de salchicha de perrito caliente ok venga y así ya también vendemos perrito caliente ya salimos de eso porque yo tengo perrito caliente en el almacén así que para gastarlas eh venga vamos el KFC eh hacemos todo y creo que voy a dejar el video por aquí porque ya llevo casi una hora ya llevo casi una hora ya voy para la hora eh igual estamos cerca del KFC venga vamos a surtir completo KFC ok nos parqueamos por aquí buscamos la carretilla tío con razón no está vendiendo nada si chitan es 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 basura tío es hamburguesa las las cuatro venga buscamos estos equipos que ya vayan vendiendo ahí ahí ya entró un cliente de una vez aparcamos gestionar gestionar latas latas refresco una dos y tres y tres y cojo una surto esto ya ya está surtido ya está surtido colocar tío ahora me dice que no tenemos papel en serio tío pero que maldición eh bueno vamos a vender perrito caliente y vamos a tener que comprar 6 45 y esto cierra a las 8 bueno ya lo voy a dejar por aquí me falta entonces lo aunque déjame ver si acá en la tienda de regalo tengo papel para pasar una para allá este tiene mil de mil lata lata bolsa de papel bolsa de papel ok se la voy a pasar para allá para el otro negocio antes que se quede sin algo y ya sé que entonces tengo que comprar 8 4 para acá y 4 para acá de caja de papel surtimos esto ahí está y ponemos esto por aquí ok así que sin más vendiendo aquí perritos calientes refresco y con un cliente me despido de este capítulo si te gustó denle un buen like comenta ayúdame dame algún consejo sobre el juego y los quiero mucho y se me cuida nos vemos en un próximo video eh